Michoacán se convierte en el segundo estado en donde se puede realizar vía administrativa el cambio de identidad de nacimiento tras la modificación al código familiar en materia de resignación textogenérica. Por ello, se realizó la entrega simbólica de las primeras siete actas de nacimiento modificadas a personas transexuales y transgénero que lo solicitaron al registro civil. En ese sentido, Hugo Camacoria, quien es director del registro civil, indicó que tras la modificación al código familiar, el proceso de cambio de identidad ya pueden hacerlo por la vía administrativa y no judicial como se venía haciendo, por lo que considera como un avance y reconocimiento de igualdad e identidad que permite a las personas sentirse cómodas con su nombre y sexo. Refirió que desde que se dio el cambio al código, se han recibido nueve solicitudes formales de modificación de acta de nacimiento y de ellas siete ya fueron entregadas. Asimismo, señaló que el obtener un acta de nacimiento con cambio de identidad tiene un costo de 640 pesos en donde las modificaciones solo se dan en el nombre de pila y el género, ya que la afiliación y los apellidos se mantienen igual, por lo que cualquier persona puede acudir a solicitar su cambio de identidad. Asimismo, Edén Irene, quien recibió su acta de nacimiento modificada, señaló que con esta reforma se avanza en derechos humanos y en el que sean reconocidos, ya que como comunidad transexual han sido muy marginadas en cuanto a conseguir un trabajo decente y tener acceso a la educación. Además, indicó que el trámite de esta primera etapa es un poco costoso, por lo que hizo la invitación a las autoridades a que lo bajen o a que creen campañas en donde sea más accesible el poder adquirir un acta modificada. Jessica Aguirre, respuesta. Gracias.